Bienvenido chicos, bienvenido a todos, bienvenido. Mi nombre es Marcela Ortiz and I'm going to be your teacher right for this particular module. Just let me go ahead and start sharing the screen with you. Voy a compartir pantalla, just give me one sec. Okay, let's see. Thank you for your puntuality. Gracias por ser puntuales, se los agradezco mucho. Remember that we're going to be working for one hour. Una hora en la que vamos a estar trabajando. Generalmente pues trato de conectarme un par de minutitos antes, ¿verdad? Porque hay que pasar asistencia al principio y al final, ¿verdad? De esta sesión. Voy a estar compartiendo un poquito sobre cómo vamos a estar trabajando y puntos súper importantes acerca de este curso para que los tengamos bien en cuenta y no nos vaya a afectar al final del módulo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, teacher? Bueno, que son requisitos indispensables que nosotros debemos de seguir para poder movernos al siguiente módulo. Entonces, I'm going to start with the attendance, ¿verdad? Vamos a conversar con la asistencia. Bienvenido nuevamente. Gracias por su puntualidad. Y pues vamos a arrancar, ¿verdad? Con este módulo uno, mientras los demás se sigan. So, let's begin with Ángel Eduardo Ramírez Otero. Ángel Eduardo. Alejandro Alberto Fuentes Lino, perdón. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. Por acá. Present, ¿verdad? You say present. Ajá. Ok. Carlos, perdón, Carmen Aida Hernández. Carmen Aida. No está. Ok, I'm going to type in the chat here. You say present or you say here. Cualquiera de los dos, ok. Entonces, tenemos acá Claudia Lorena Salazar de Zamora. Claudia Lorena. Not here. Delmi Saraceli López Portillo. Delmi? Delmi, perdón. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebrón. Fernando Antonio Romero Sorto. Chicos, si ustedes no dicen present or here, les va a quedar como que ustedes no asistieron a la clase. Tiene que decir, cuando usted escucha su nombre, debe decir así como se los escribí en el chat. Present or here. Si usted se queda calladito, no le cuenta aquí en mi lista. Por supuesto queda grabado aquí en la asistencia. Pero hay una cosa bien importante, chicos. Esta clase que nosotros estamos teniendo, esta clase es un video, ¿verdad? Que luego pasa por auditoría con InstaFort. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de pasar la asistencia, ¿verdad? Ellos pues ven si la persona está ahí o no. Entonces, cuando nosotros escuchamos nuestro nombre, nosotros contestamos present or here. Para que quede evidencia, ¿verdad? Con InstaFort, que usted estaba presente en esa clase también. ¿Ok? Así que, por favor, si escuchó su nombre y no me dijo here or present, avísenme. Porque si no, nos va a quedar así. Present. ¿Quién dijo present? Claudia. Claudia Salazar de Zamora. Vale, permítame regresar acá. Vamos a ver, creo que no sé si mencioné como lo. Daisy Concepción, Enriquez de Castañeda. Dora Elsie Morales Rivas. Dora Elsie. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebron. Fernando Antonio Romero Sorto. Fernando Antonio. Francisco. Yo no te pese. ¿Perdón? Es medio falla. Escucho a alguien que está platicando o diciéndome algo, pero no sé si es para mí o si es para alguien más. ¿No? Ok. Francisco Samuel Martínez Claros. Por eso. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Teres. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Imelda Saray Yanis Rivas. No, perdón. Yanis Vázquez. Present. Escucho un present ahí. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Jacqueline Joana. Juan Carlos Santos Hernández. Present. Thank you. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquil. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ávamos. Lorena Dinora. No. María Consuelo Hernández. Present. Present to hear. Ok. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. María Consuelo. María Jasmine Ábrego Bolaños. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Presente. Present. Thank you. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Noel. Noel, perdón. Alvid. Alvid. Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Present. Roberto de León Hernández. Roberto de León. Ok. Thank you. Sandra. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Presente. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de Luz. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. No. Ok. And Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you. Recuerden, el presente es acá, ¿verdad? No en el chat. Así que si no dijo presente en la primera lista, yo vuelvo a pasarla así la segunda vez. Entonces ahí dice present. Ok. Vale. Bienvenidos. Pero yo sé que son muchas cosas que tenemos que saber al principio. No se preocupe. Es el primer día, yo sé. Pero pues con mucho gusto les voy a empezar a explicar cómo es que estamos trabajando. Bueno. Este es un curso de Insafor, ¿verdad? Para que ustedes sepan, pues un curso de Insafor tiene requisitos. Aquí he traído yo una lista que es importantísima, pero ahorita lo único que les quiero pedir por favor es que activen sus cámaras. Recuerde que la cámara tiene que estar activa. No es una fotografía, sino que debe ser usted el que tiene que estar en la cámara. ¿Por qué, teacher? Porque recuerde que esa es una beca. Quiere decir que Insafor está pagando por usted. Entonces necesita que quede respaldado que es usted la persona que está recibiendo la clase. ¿Qué más? El nombre, ¿verdad? Así como la mayoría de ustedes lo tienen, el nombre de su dispositivo debe de tener, pues, su nombre. ¿Verdad? ¿Cómo lo tienen el DUI? ¿Por qué, teacher? Porque al final, ¿verdad? Esta sesión, esas sesiones que nosotros vamos a estar teniendo, hay un monitoreo de los minutos que usted pasa conectado. ¿Para qué, teacher? Esos minutos que usted tiene de conexión, es la prueba para Insafor que usted ha completado el 80% o más de su asistencia. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Bueno, cuando yo me conecto, digamos que son ya las 8, yo entro a mi clase, me conecto, y pues de repente dije yo, ah, tengo algo que hacer. Me salí, me salí a las 8 y 10, por ejemplo. Y luego regreso a las 8 y 40, ¿verdad? Y ingresé. Entonces, ¿cuántos minutos me grabó ahí de conexión? Nos grabaron solo 30 minutos, ¿verdad? Entonces, eso es el 50% de la clase. Entonces, cuando ese registro se va y se busca, se busca por su nombre según Dewey. Y por eso es importante que usted tenga en su dispositivo su nombre completo, ¿verdad? O a veces usamos el dispositivo de alguien más y nos aparece, por ejemplo, a veces yo me conecto con el nombre de mi hija y se me olvida cambiarlo. Entonces, hay que tener como ese cuidado para que aparezca nuestro nombre tal cual, ¿ok? Las clases son de lunes a jueves. Yo sé que probablemente ustedes ya subieron una reunión informativa, ya sea con mi Selena o con algún otro de los chicos que nos ayuda, pues, en el proyecto. Bueno, en ese caso, pues, nosotros somos los maestros que estamos impartiendo las clases, ¿verdad? Y tenemos el área de administración, que son los que les apoyan a ustedes. Otra cosa importante es el 80% de asistencia. Teacher, ¿cómo así? ¿Cómo voy a lograr ese 80% de asistencia? Bueno, hay una cosa que es bien importante, chicos. Y, pues, tomar ese tipo de clases es una gran responsabilidad, aunque no lo parezca. Parece bien sencillo, pero la verdad es que es una gran responsabilidad porque yo tengo que lograr ese 80%. Quiere decir de que yo tengo que presentarme a mis clases de principio a fin y guardar ese 20% para cualquier emergencia que a mí se me pueda presentar. Acabamos de terminar, pues, un módulo hace poco tiempo, hace unos días. Y, pues, fue bien lamentable, ¿verdad? Porque había estudiantes que eran buenísimos, pero no alcanzaron el 80% de asistencia, así que no pudieron continuar. Y, pues, a uno de maestros le pone triste porque, digo, uno dice, pero era buenísimo, pero qué lástima que no logró el 80%. Entonces, el 80% de la asistencia es un requisito, el primero, por decirlo así. Luego acá, otro punto, se pasa asistencia al principio y al final. Yo sé que me estoy tomando estos minutitos para explicar esto. Créanme que ahí me gusta aprovechar esta hora porque sé que es, pues, todo lo que tenemos para trabajar en sí y vernos. Pero se pasa asistencia al principio y al final. El chat, no, tiene que decirlo acá, ¿verdad? Entonces, cuando usted no estuvo al inicio de la lista, perdón, al inicio de pasar la asistencia, yo vuelvo a pasar asistencia al final y, pues, ahí usted tiene la oportunidad de decir presente. Con que me diga presente, uno de los dos está bien. Mantener su cámara encendida con su nombre según Dewey y decir present or here al momento de pasar asistencia. Ese es otro punto. Otro punto que ya mencioné, que, por cierto, aquí se los traje ya anotaditos, ¿verdad? Porque no es que se nos olvide. Otro punto, pues, es que lamentablemente no hay justificaciones ni permisos para InstaFord. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que aunque nosotros a veces presentemos un documento, una, ¿qué? Incluso una, ¿cómo que la llamamos, chicos? Incapacidad, ¿verdad? Un permiso especial. Lamentablemente esos no son aceptados por InstaFord. Así de que no hay manera de justificar el que usted no estuvo ese día. Simple y sencillamente la asistencia se pierde, ¿verdad? Entonces, para eso está ese 20% de asistencia, ¿verdad? En el que usted puede faltar por cualquier emergencia. De lo contrario, pues, lamentablemente se pierde esa clase completamente. Aunque avisen, dice acá, ¿verdad? Esto yo lo tomé de reunión con mi Selena, ¿verdad? Aunque avisen, no hay permiso ya que deben cumplir con los requisitos. O sea, usted me va a decir, teacher, mire, no voy a llegar por tal y tal cosa. Y yo lo único que le voy a poder decir, bueno, no se preocupe. Solo no falte a lo siguiente porque no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? No puedo decirle, no se preocupe. Ay, yo le pongo la asistencia. No, no se puede. No hay permisos, lamentablemente. Bueno, aquí lo escribí yo así, ¿verdad? Guarda el 20% cuando necesite ese tiempo por alguna emergencia. Al cumplir todo, tienen el derecho a que se genere una beca para el siguiente módulo, ¿verdad? ¿Qué es eso que al cumplir todo, teacher? Número uno, 80% de asistencia. Número dos, 80% de la plataforma. Y número tres, toda la documentación que se le va a pedir en su momento para el siguiente módulo. Sí, ajá, se gana la beca a través de asistencia y desempeño en la plataforma. En la segunda semana, ¿verdad? Se comienza a solicitar la información para el siguiente módulo. Así que ustedes deben estar bien pendientes de cuando ellos les digan, ya, ahorita estamos recibiendo documentación para el siguiente módulo. ¿Verdad? Si se completa correctamente, se les reserva el cupo, ¿verdad? Ya que dependerá de los minutos de conexión y de trabajo de la plataforma para poderlo considerar para el siguiente. Antes de la última videoconferencia, debe haber obtenido 80% para pasar el promedio de nota final. Ya van a ver, es bien simple. It's very easy. Es súper simple. Lo único que les pido es que vayamos trabajando juntos y de la mano para que no haya ningún problema. But it's just simple. ¿Ok? En la plataforma hay un manual informativo, ¿verdad? Ese, pues, manual ahí está, ¿verdad? Usted lo puede descargar. En su momento, el día de mañana, pueda que a usted directamente revise su correo, revise WhatsApp, porque le van a mandar un formulario que usted debe de llenar, en donde usted hace constar que ya recibió ese manual. Ya le voy a mostrar yo dónde lo van a encontrar. Descarga el formulario, lo llena y lo envía en la primera semana, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con la fecha también. Los diplomas. Teacher, ¿cómo se obtienen los diplomas? Los diplomas se entregan en físico, ¿verdad? En este programa específicamente se entregan en físico y se las avisará cuando estén listos. Teacher, ¿y ya nomás terminemos? No. Es un proceso que se debe de seguir, ya que deben ir firmados y sellados por VinSupport. Ah, quiero ver, quiero ver, no solamente. Eso, chicos, eso es más que todo lo importante. Teacher, ¿y me puede resumir todos los pasos así como de una forma más simple? Sí. Número uno, no falle a su clase, porque la asistencia es el requisito indispensable, es el requisito indispensable para pasar el módulo. No porque aquí tiene que estar, no, sino porque eso demuestra, pues, que usted ha escuchado las explicaciones y que usted ha tenido la oportunidad de poder despejar sus dudas. Número dos, trabajo de la plataforma, ¿verdad? La plataforma, pues, es bien friendly, ¿verdad? Es super friendly y se la voy a mostrar. Más de alguno de ustedes probablemente ya entró, ya se registró, etc. Pero aquí la voy a, la voy a, I'm going to open it up. Wait. I'm going to share it with you. Vale. Entonces, acá está, chicos. Esta es la plataforma, lo que ustedes ven ahorita. Estas son las cuatro, o sea, cinco secciones que nosotros vamos a estar trabajando. Por ser el primer día estoy hablando español. Solamente quiero que queden las cosas claras, ¿verdad? De un principio. Estas son las cinco secciones que vamos a estar trabajando, chicos. Section number one, section number two, section three, section four, and section five. Yo les voy a explicar cómo vamos a ir trabajando cada semana, ¿ok? So, pretty much, this is like the main thing. Es como lo, lo principal, ¿verdad? En sí, lo que van a estar trabajando ustedes. Pues acá, yo puedo ver mi progreso, ¿verdad? Cómo voy, pues, en esta, en esta parte de acá, aquí les va a aparecer a ustedes. Esta línea que ustedes ven acá, bueno, es más, permítanme, vamos a hacer algo. Esta línea que ven acá, dice pass, 80. Cuando usted vaya trabajando cada una de las secciones, aquí está homework one, homework two, homework three, homework four, homework five. Sección uno, sección dos, sección tres, sección cuatro, sección cinco. Promedio, examen de medio curso, examen final, total. Entonces, acá, esta es su meta, llegar al 80%, ¿ok? Y, pues, si ya llega al 100%, que la mayoría lo hace, let me tell you, déjenme decirle que la mayoría siempre para acá, siempre pasa con 100%. Entonces, ahí les va a aparecer, aquí les va apareciendo sus notas, ¿verdad? De cuál es el progreso que ustedes han tenido. Como no hemos hecho nada, pues, no aparece cero. Luego, en la parte de acá, acá, está el manual, ¿verdad? Que usted lo puede encontrar. Entonces, ahí hay como información sobre cómo bajar el manual. Todo lo que usted debe saber de su curso, pues, está acá, ¿verdad? Este es el manual. Aquí les va a aparecer para descargar. Ahora, usted decide si lo quiere descargar, si lo quiere imprimir, si lo quiere andar en su Drive. Pues, en mi caso, yo lo que hago es que guardo los documentos en el Drive, ¿verdad? Yo sé que los tengo disponibles offline en cualquier momento. Y, pues, este es el manual que vamos a estar utilizando para trabajar, ¿verdad? ¿Hasta el momento alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Para las preguntas, debe de levantar la mano. Ahí en la sección, en una sección de sus herramientas, aparece una manita. Usted puede levantar la mano. De lo contrario, no veo quién está hablando. Si usted levanta la mano, automáticamente me va a aparecer su nombre para que yo sepa quién quiere hablar. So, if you have a question, raise your hand, please. Levanta su mano y con mucho gusto, pues, yo le contesto. Yo sé que hay mucha, mucha información. No se preocupe, que yo todos los días se las recuerdo. So, ¿any questions? ¿Preguntas? Ok, no questions. Bueno, entonces, esa es la parte del manual. Este manual que están viendo ustedes ahorita es por el cual ustedes van a recibir un formulario, o por decirlo así, un acuse de recibido sobre este manual va a ser el día de mañana. Como les decía, revisen su WhatsApp o revisen su correo, porque en cualquiera de esos dos medios, pues, les van a hacer llegar el formulario. Deben imprimirlo, llenarlo, escanearlo, y luego enviarlo directamente a la persona que se lo envió a usted, no al grupo. El grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, usted ingresa o usted es agregado automáticamente solo con darle clic, ¿verdad? Al, solo con darle clic al link, ¿verdad? Y automáticamente, pues, usted queda agregado al chat. ¿Para qué silver chat, Dicen? En el chat, pues, ahí yo les mando información extra, ¿verdad? O sea, yo me encargo de conseguirles otro material y, pues, yo lo comparto por ahí o por cualquier anuncio especial que se tenga que dar. Las dudas. ¿Cómo se trabajan las dudas, Dicen? Como nosotros vamos a estar trabajando la sección, a veces nos topamos con algún ejercicio que lo vemos un poco complicado, o de repente, pues, yo no entendí bien, o, mire, Dicen, yo estoy que lo pongo y que lo pongo y, pues, no me aparece. No se preocupe. Lo que usted debe de hacer es lo siguiente. Usted anota el número de ejercicio. Por ejemplo, mire, Dicen, yo tengo preguntas con el 1.4. Entonces, usted anota sección 1, ejercicio 1.4. Y esos ejercicios y esas preguntas me las trae acá a la clase. En el chat, no, porque es bien difícil para mí darle una explicación del por qué está saliendo mal ese ejercicio. Entonces, yo lo que hago con los estudiantes es que ellos traen acá, ¿verdad? El número de ejercicio con el que tienen problemas y lo resolvemos en vivo y en directo. ¿Por qué, Teacher? Porque tal vez alguien más tiene la pregunta, pero no quiere hacerla. Y, pues, ahí contestamos automáticamente más de alguna pregunta y resolvemos más dudas. ¿Teacher, yo puedo adelantarme si yo quiero? Sí. Sí, usted puede trabajar al ritmo que usted quiera. Pero, pero, Teacher, pero si yo me puedo adelantar y no hemos visto el tema. Así es. Usted puede adelantar sin haber visto el tema. Y si usted tiene preguntas, por ejemplo, viene la segunda semana, ¿verdad? Y yo tengo a alguien que me dice, este, mire, Teacher, yo sé que vamos en la segunda semana, pero yo tengo una pregunta de la sección 4. Y, pues, yo la voy a contestar. ¿Por qué, Teacher? Porque cuando la persona llegue a la sección 4, se va a acordar de esa pregunta que alguien hizo. Entonces, se le va a hacer más fácil, ¿verdad? Contestar ahí. No importa si se adelanta. ¿Cómo vamos a trabajar las secciones? Las vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Ok? So, this is your module. Section 1. Today is May 17. Esto es lo que vamos a trabajar. Semana 1. Que es de lunes a jueves, primer semana. We're going to be working secciones 1 y 2. Sections 1 and 2. ¿Ok? Week 2. Section 3. And the midterm exam. Week 3. We're going to work in section 4. And week 4. We're going to work in section 5 and the final exam. Entonces, esto, chicos, es importantísimo. Que ustedes lo sepan. Esto es el mapa que vamos a llevar. Teacher, pero yo tengo hasta el último día. ¿Cuándo vamos a terminar? Vamos a revisar acá en el calendario. Estamos comenzando hoy un lunes 17 de mayo. Entonces, vamos a ir terminando allá por el 10 de junio. Si no estoy equivocada. Si no hay algún holiday, alguna celebración, creo que es 10 de junio. Teacher, ¿tengo hasta el 10 de junio para terminar? No. 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 Nosotros tenemos que haber terminado un viernes antes, por lo menos, o un lunes antes. Todas las secciones. Teacher, ¿y por qué? Si el último día, pues es un jueves. Es correcto. La razón por la que usted debe terminar antes es porque al momento que usted envíe la documentación, a usted se le reserva un cupo. Y ese cupo no puede ser reservado si nosotros no sabemos si usted ha alcanzado el 80% dentro de la plataforma o el 80% dentro del asistente. Así que esos son puntos importantes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Yo sé que es mucha información, pero no se preocupe. Yo todos los días pues trato de darles como un reminder. Les recuerdo las cosas, ¿verdad? No se preocupe que yo la voy a estar apoyando también desde acá. Mi nombre es Marcela. Y yo he sido maestra. Creo que he sido maestra por alrededor de unos... 10 años, probablemente 10 años, ¿verdad? It's going to be fun. You'll see. La clase pues generalmente va en inglés. No se preocupe si usted al principio pues siente que no. Teacher, es que mire, yo me pierdo. Es que a mí me cuesta. Don't worry. No se preocupe. Ya va a ver que poco a poco pues usted se va a ir acostumbrando y así pues con todos los grupos que van pasando uno tras otro al final pues se acostumbra, ¿verdad? It's just like that. Entonces, but if you have a question, right, you can go ahead and ask me. Me pregunta pues yo con mucho gusto. Yo le voy a contestar. La razón por la que la clase se da en inglés pues es para que nosotros nos acostumbremos, ¿verdad? Y pues podamos ir avanzando poco a poco en eso. So this is going to be our section number one. And we're going to start just with generalities of things, right? And the name of unit one or the name of the section number one within the platform, it's nice to meet you, right? So todo lo que usted va viendo acá en mi presentación es lo mismo que usted tiene en su manual y lo mismo que usted tiene en la plataforma. Okay, this is the main thing, or at least the first objective that we get from the platform in the first section is by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb V. So the first thing that we're going to start with is some vocabulary words, and we're going to be working with the verb V. And after that, we're going to be working with some phrases, algunas frases, ¿verdad que vamos a estar utilizando? So this is the first conversation that we get from the manual, right? And it's nice to meet you. That's the name of the lesson. And there is a conversation there between Jennifer and Michael, okay? So there is just one vocabulary section there, and we got first names and last names, but we're going to talk about that later. So we got this conversation between Michael and Jennifer. I will read it first. Yo la leo primero. Y luego, pues, quien quiera participar con mucho gusto, bienvenido. So Michael says, hi, my name is Michael Ota. And Jennifer says, oh, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, I'm going to read one more time. Lo voy a leer una vez más. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, so there we have the conversation. ¿Alguna pregunta de vocabulario? Question about the vocabulary? No questions, okay? Thank you very much. Now, let me get some volunteers. Volunteers to read the conversation, please. ¿Algún voluntario que quiera participar? Todo lo que tiene que hacer es levantar la mano. Okay, Francisco, thank you very much. Okay, Francisco, esperemos a alguien más que levanta la mano. Ahí está. En Imelda. So, Francisco, you're going to begin with Michael. En Imelda, you're going to help me with Jennifer. Okay? So, let's begin. One, two, three. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. Continue. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Thank you very much, guys. Very kind. Muy amables. Okay, so that's the conversation that we got, right? So, as you can see, it's the first time we see, I mean, the first time they see each other, right? La primera vez que se encuentran, and then they begin with an introduction, right? Cuando yo digo introduction or introduce yourself es cuando yo me presento, okay? So, then, down below, we got something that says first names and last names, okay? So, we got first name and last name, which is kind of funny. Es un poquito divertido porque nosotros en Latinoamérica, generalmente tenemos más de un nombre, but in the United States, or in other countries, they generally have one name, one first name. Sometimes they have the middle name and the last name, okay? A veces se ríen de uno porque ya me ha pasado que he pedido algo y me dicen, ¿y cuántos nombres tiene? Two names and two last names, I'm sorry. Entonces, uno tiene que especificarle, mire, me llamo así porque si voy a correos, no me van a dar mi paquete porque no ven mi nombre completo. Entonces, they get confused. Se equivocan bastante ellos en ese sentido. But, yes, actually, in the United States, generally, they have the first name and the last name. En El Salvador, pues, también tenemos dos nombres, o a veces más de dos, y tenemos dos apellidos, pero siempre nos vamos por un nombre y un apellido, right? So, yo tengo mi nombre completo que probablemente ustedes han visto la información que les han mandado, pero yo voy por Marcelo Ortiz. Marcelo Ortiz, what's your name? My name is Marcelo Ortiz, okay? And then I don't use the rest of my name. So, then we got some popular names, right? We got some popular names that you got there for males and for females, right? Male. What's the meaning of male? What's the meaning of male? What's the meaning of male and what's the meaning of female, right? So, what do you think, guys? What's the meaning of those two words? If I say male, of course, I'm talking about men, right? So, male, man, right? Or man, singular, verdad? And if I say female, so that's going to be women, si es plural, or woman, si es singular, okay? So, there you got some names and some nicknames, right? You got, the first name is Anthony, right? ¿Cuál sería el equivalente de Anthony en español? ¿Cuál sería el equivalente de Christopher en español? What do you think? Christopher. What's the equivalent in Spanish? Vamos a ver. Any idea? Christopher in Spanish. Wow. Muchos chicos tienen el nombre Christopher, pero ¿qué significa Christopher? What does that mean? Cristóbal. Cristóbal, muy bien. Cristóbal es Cristóbal. That's why we got Cristóbal Colón, which is Christopher Columbus, right? Christopher Columbus, who discovered America, right? So, Christopher, right? And then we got Joshua, well, Christopher and Chris. We got Joshua, and that's pretty simple, right? In Spanish, I think it's Josué, right? But we got also the nickname, which is Josh, or when I visit the scene was Joshy, right? Josh or Joshy. Then we got Michael, okay? Michael, the equivalent in Spanish is? It's Miguel. Mm-hmm. It's Miguel, right? And then we got the nickname. We say Mike, right? Mike. And then we got Matthew. Matthew? What's the equivalent in Spanish? Matthew. Mateo? Mateo, right? And then we got the nicknames like Matt, también Mate, Mati, okay, et cetera. And then we got some popular names. Well, remember, this is only in the United States, right? And then we got some names and nicknames for females, okay? What about this one, Elizabeth? ¿Cuál sería el equivalente, the equivalent in Spanish of Elizabeth? Let's see. Isabel. Isabel. Muy bien. Very good. So, we got Queen Elizabeth over there in England, right? Which is Queen of, I don't know how many countries, and the Commonwealth, right? And then we got there, Queen Elizabeth. Isabel. Muy bien. And the nickname is Beth. And in Spanish, we say Isa, right? And then we got Jennifer. Well, Jennifer is the same, I think. Jennifer, right? Then we got Catherine. What would be the equivalent of Catherine? ¿Cuál sería el equivalente en español? Catalina. Catalina. Muy bien, right? Catalina. That's Catherine. So, ahí este escoge si le quiere poner Catalina o se quiere ir por otra forma de nombre Catalina, que es Catherine, right? That's why we got the Duchess, right, of Cambridge, which is Catherine, o la Princesa Catalina, right? So, Kathy, and then we got Nicole, which is Nicky, and Susan, right? But in Spanish, it's just Susana, right? And the nickname is Sue, okay? So, those are some of the names that we have. ¿Pero que hay de español? What about some common names that we have in Spanish? ¿Cuál sería los más comunes que se considera? Go to the chat, vayan al chat, and you can type it there. Voy a digitarlo ahí. So, what are some of the common names that we have in El Salvador? Come on. I mean, it doesn't matter if they are in Spanish or if they are in English. It doesn't matter. So, what are some of the common names that we have? Juan, Brian, Kevin, and Dylan, dice Invento, okay? Hasta los tiene así como ya clasificados, right? So, Brian, Kevin, and Dylan. Yes, Brian. It has become a very common name. Recuerdo que ya en mis tiempos, pues, había un montón de niños que se llamaban Brian. Kevin, sí, también. Frank, okay? Sí, Frank. Especialmente porque, más que todo como nickname, ¿verdad? Frank, porque a todos los franciscos le decimos Frank. Luego de él me dice Pedro. Fíjense que pareciera que es un nombre común, pero yo casi no escucho ese nombre por acá. María, Marta, José. Yes, of course. Those are common names. Luis, Carlos, sí. Carlos and Charlie. That's true. Charlie. Fred, okay? John and Peter. John and Peter. Actually, we like to use those as nicknames in Spanish, right? Guillermo, he says. Sí, Santiago se competió en un grupo de gente con Sante. Okay, excellent. Very good. Thank you, guys. So, those are some of the popular names and nicknames that we got in the States, right? And we have also ours. Tenemos los nuestros, pero nos encanta prestar también de otros lados, okay? Now, well, the next thing that I would like to cover or that I would like to discuss, right, it's a little bit of 1.2. Aquí ya me voy moviendo al 1.2. In 1.2, okay, it says there, by the end of this lecture, ahí está en inglés y en español, ¿verdad? By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate, okay? So, we're going to be using those 1, 2, 3, 4, right? For a possessive, right, form that we're going to be working with. No solamente ahorita, sino que pues lo vamos a estar trabajando durante la semana. Bueno, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuáles son las secciones que vamos a trabajar durante la primera semana? Veamos. Number one in lesson two. Muy bien, very good. So, we're going to be working in section one and section number two, right? Entonces, ya para el jueves tendremos que haber finalizado la sección uno y dos. Dígame, Lorena. Lorena? ¿Usted levantó la mano? Do you have a question? Sí, teacher, era referente, era referente a los nombres. Sí, sí, ajá. ¿Era solo una participación hasta ahora vio mi mano? Sí, disculpe, no la había visto. Y fíjese de que yo estaba acá y de hecho estaba poniendo, poniendo atención a la lista. Pero, ¿sabe qué creo que fue? Que yo le había dado scroll down. Creo que me fui al final y por eso no veía su manita al principio. So, pay attention to that. I'm sorry. Yo creo que para participar debíamos levantar la mano. Es correcto, es correcto. Pero lo voy a compartir. Lo que pasa es de que usted había levantado la mano, pero yo me fui al final y como ustedes son 30, entonces me fui al final y su nombre aparece al principio. Cuando usted levanta la mano, aparece acá en el principio. So, I just scroll down. Acabo de subir y acabo de ver su mano. So, my apologies. Las disculpas del caso. Okay, so, then, when you move on to the manual, right, you have there the grammar focus section, right, where you have some information about the, I don't want to say pronouns because actually those are possessive forms that we're going to be using. Not only that, no solamente esos possessivos, sino que también vamos a hablar un poquito sobre apostrophe S, right. With apostrophe S, lo vamos a estar viendo probablemente pues ya de todo el día de mañana. So, there you have the questions, right. What's your name, what's his name, and what's her name, right. We got three different words that we're going to be using whenever we're asking for possession, right. So, if I'm using your, okay, it's either singular or plural, right. Tú o de ustedes, right. And then I ask, what's his name, right. And I'm asking about a man, right, de él. And then when I use what's her name, her, I'm making reference of a woman, a lady, right. Una chica. So, de ella, right. So, your, repito, puede ser singular o plural, dependiendo del contexto, right. And then we got his, que es para él, and her, que es para él, okay. And then we got down below, it says, my name's Maria. Her name is Maria, I'm Victor. Her name is Maria, his name is Victor, and I'm Comico, okay. Let's see, let me go ahead and get six participations, right. Six volunteers, seis voluntarios, okay. Let me go ahead and do something right now. So, I would like to get six volunteers, o los que pueden. Pese en participar, no hay problema. Si son menos, pues no hay problema, okay. Thank you very much. So, I got three. Very good. So, let's do it like this. We're going to be four then. Vamos a hacer nosotros cuatro. So, I'm going to begin, bueno, y estímelo también. I'm going to begin, and it is going to be like this. My name is Marcela, right. Hi, my name is Marcela. Luego, supongamos que viene Francisco y él continúa. Entonces, Francisco va a decir, hi, my name is Francisco. Perdón, her name is Marcela, my name is Francisco. Y pues luego, digamos, supongamos que viene Claudia, ¿verdad? Ella va a decir, her name is Marcela, his name is Francisco, my name is Claudia. And then, Delmi is going to continue, right. So, her name is Marcela, his name is Francisco, her name is Claudia, my name is Delmi. Y luego, pues al final, la última persona debe decir los todos los nomes, okay. So, let's begin. I'm going to start. Y para ser justo, vaya, para que no diga, y verdad que la voy a dejar allá la última. Let's do something. I'm going to be the last one. Yo voy a hacer la última, okay. So, Francisco, you may begin. ¿Usted comienza? Okay. My name is Francisco. Thank you. Claudia? His name is Francisco, my name is Claudia. Delmi. Delmi, are you there? My name is Delmi. Okay. Her name is Francisco, and his name is Claudia. Okay, it's the opposite. Es al revés. His es para él, y her es para ella. Okay. Repeat it. My name is Delmi. His name is Francisco, her name is Claudia. Okay, very good. Thank you. His name is Francisco, her name is Claudia, her name is Delmi, and my name is Imelda. Very good. Thank you. So, my name is Marcela, or I can leave that at the end. Puedo dejar también mi nombre final. And I can begin with his name is Francisco, her name is Claudia, right. Her name is Delmi, her name is Imelda, and my name is Marcela. Okay. Now, we do that whenever we are introducing people, right, within a group. If we are with more people, right, you have, you are surrounded by people, si estamos reales de personas, and then someone approaches you. Alguien se le acerca, and then you have to mention, at least, some of the people, right, that you have around. And you begin right out, well, his name is Francisco, and her name is Claudia, and there we have, her name is Delmi, and my name is Marcela, right. Y pues, we're new classmates here. I don't know, you name it, right. We're new students, or I don't know. So, whenever you want to introduce someone, right, cuando queremos presentar a alguien, so, we have to do that. We have to use the proper word, right. So, we said that his is going to be for a man, and her is going to be for a woman, okay. Now, there's something, guys, and thank you. Gracias, chicos, por ayudarme. Thank you for your participation. Just remember this. Más de alguno de ustedes, pues, probablemente ya sabe muchas de las cosas que vamos a ver, y se lo va a hacer súper también con lo de la plataforma, porque van a poder avanzar más rápido. Solo recuerden que, pues, hay personas que sí no han tenido una clase anteriormente de inglés, y pues, empieza de cero, right. Y la idea, pues, es que entre todos nos apoyemos, y que, pues, aprendamos más de una u otra cosa juntos, right. Entonces, don't forget that. Well, from the video, esta es ya la parte del video. Teacher, ¿cómo es que usted va con las clases acá? I'm going to show you. Me voy a mostrar. So, I'm going to stop sharing here, and I'm going to start sharing the platform. That's going to be this one. So, cuando yo vengo, ¿verdad? Y las cosas como yo las he estado trabajando es de la siguiente forma. Yo estoy acá. I'm in section number one. El primero objetivo que ustedes vieron que yo les presenté, es el primero objetivo que aparece aquí dentro de la plataforma. ¿Ok? En este caso, pues, it's going to be 1.1, ¿verdad? Que es este, 1.0, perdón. It says, by the end of this lecture, participants will be able to read and introduce themselves using the verb B. Eso fue lo que ustedes vieron en mi presentación. Luego, we have a video, ¿verdad? And this is the video that you need to watch, ¿verdad? In order to complement that information, ¿verdad? So, here we have information about the information that we're going to be working, ¿verdad? So, this is the info. I'm going to share the computer sound. Let's listen to it. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that would be great. Okay, so that's the first thing that we did. Actually, we were working with the conversation, right? And then, eso es lo que acaban de leer ustedes en mi presentación. It says, by the end of these lectures, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Okay, so this information, right, it's something that, you know, gives you a heads up on the information that's coming, right, in that video. So, this is the video that you need to watch, right? So, here you have the video with that information. Hi, everyone. My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is. Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. And for she, that would be her. Okay, so that information that you just saw there is the sequence that I have in my presentation, right? So, that means, eso significa que la información, pues, que estamos cubriendo es una explicación de lo que está dentro de la plataforma, okay? Quiere decir que soy, pues, es un programa que está previamente establecido. And all what we do, todo lo que hacemos, pues, es venir y explicarlo acá en la clase. Sometimes we're going to have time with, for some presentations, ¿verdad? Acuérdense, pues, que el programa es bien diferente. Probablemente, pues, hay otros programas de InstaFORP que son los de dos horas, por ejemplo. Tenemos programas de InstaFORP que son cinco horas incluso, ¿verdad? Entonces, todos esos programas se trabajan de una forma distinta. Este programa es diferente. En este programa, prácticamente, la hora que tenemos es para venir y dar una explicación de lo que está dentro de la plataforma. Y, pues, más de alguna vez, yo trato de aprovechar el tiempo que me queda, ¿verdad? Para tener alguna, alguna speaking activity, ¿ok? But, but, it's a little bit different. Es un poquito distinto, ¿verdad? Probablemente es lo que, si alguno de ustedes había trabajado con otro, con otro programa. En mi caso, pues, he trabajado con el programa de cinco horas seguidas. He trabajado con el programa de dos horas seguidas. Este es el programa de una hora. Entonces, es un poco distinto. So, here you have the information that you got from the video, ¿verdad? And, solo confirmando, ¿verdad que están viendo la presentación? Sí, sí, sí. Thank you. Okay, thank you. Yep. Excellent. ¡Verdad! Very good. There you have the information, right, that the presenter is explaining or providing, right? So, there you have that according to the subject pronoun. The acuerdo al subject pronoun that we have, it's a possessive word that we're going to use, right? If I'm talking about the first person, that's going to be mine. If I'm talking about the second person singular, or incluso in the plural, I'm going to use your. If I'm talking about a third person singular, if it is he, I'm going to use his. If it's her, I mean, if it's she, I'm going to use her, okay? So, there, the presenter gives you some examples that you can follow, right? It says, my name is Joe, your name is Mike, his name is Peter, and her name is Jane, right? So, whenever, as I said before, como les había mencionado antes, whenever you are introducing someone, it's very important to use the proper possessive. ¿Por qué es importante? Créame, ya he estado en presentaciones formales, en cosas pues bastante, con gente pesada alrededor, que de repente le dicen her, y no es una chica, es un hombre, y, you have to say his, right? So, his name is, right? Or her name is, if it's a woman, right? Son pequeños detalles que de repente los nervios pues nos pueden traccionar y lo utilizamos de forma incorrecta. Okay, so, we're going to check right now the softest pronoun and the way we're going to use it with the different possessive words, right? So, if it is the first person I, I'm going to use my, right? For example, I can say, well, my cell phone, right? Or I can say my notebook, right? My notebook, so I have my notebook here. And then, if it is, you know, about the second person singular, in this case you, we're going to use your. So, your name is Imelda, or your name is Cecilia, or your name is Jose, right? Then, if I'm using the third person singular, and if it is a man, right, I'm going to use his. So, his name is, and let me check here, his name is Carlos Lopez, his name is Alejandro Lino, his name is Francisco Samuel Martinez, his name is Uguernesto, et cetera, right? So, I'm going to use the prep word, possessive word. If I'm talking about a woman, right? So, the subject pronoun is she. So, we're going to use her, right? So, her name is, her name is Daisy Enriquez. Her name is Miss Beth Rodriguez. Her name is Nuria Quintana. Her name is Sandra Cuentas, et cetera, right? So, I'm going to use the name of the person. And then, if I'm talking about we, nosotros, so, the one that we're going to use is our, okay? Our teacher is Marcela, right? Or, our class is at 8 p.m., right? So, our, nuestro, nuestras, right? And then, if I'm talking about they, o sea, ellos, right? I'm going to use their. For example, their books are on the table, right? Their, de ellos, sus libros están en la mesa. Their books are on the table, right? Their brothers, their brothers, los hermanos de ellos, their brothers are in the classroom, right? So, I'm going to use different subject, I mean, the different subject pronouns with the correct possessive word. And then, I have one more, que es, it, que también tiene su posesivo, en este caso, it's, como así dicho. Yes, I will give you an example. So, for instance, cuando abra el chat, aquí está. For instance, I have, bueno, si quiero usar it, yo puedo decir that, that, the computer is really cool, right? It's really cool. So, it's color, it's color, it's color is black, right? ¿El color de qué? De la computadora, right? El color de ella. It's color is black, right? Or I can say, I have a cat, I have a cat. No, 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 no. I have a dog, right? It's name is Ay, qué creativa me voy a oír, pero It's name is doggy Right, I have a dog, it's name is Doggy, ¿ok? Entonces It's, depende Porque si usted pues ve a sus mascotas Como alguien de parte de ustedes ¿Verdad? Entonces la mayoría De gente dice ella, el nombre de ella Es, es una, si sembra O el nombre de él es Les dan ese adjetivo, and that's totally fine In English también Usted puede decir, her name is, or his name is O simple y sencillamente Pues usted lo considera una mascotita Entonces, it's name is doggy, right I don't know, you name it Usted tiene más creatividad que yo no tengo perrito No sabría ni cómo lo conté Entonces cuando yo uso it Es cuando me refiero yo a la tercera Persona singular, pero ya sea Objetos, ¿verdad? Animales, etc. It, right, eso Por supuesto, sin ser Sin ofender, ¿verdad? It Entonces that's gonna be Or those will be Right, the ones that you're going to use Ahorita hemos llegado A la sección 1.4 Cuando yo Ya llego a una sección Que se llama Knowledge Check Aquí en mi pantalla Le va a aparecer esto Reminder Un recordatorio A reminder Quiere decir de que Tiene que irse a su sección ¿Verdad? A su plataforma Y ahí va a encontrar Un ejercicio sobre lo que acabamos de ver Cuando yo he visto un tema con ustedes, chicos Y si yo ya lo he terminado Al siguiente día que yo termino ese tema Yo les mando unos links A su En el grupo de WhatsApp Por eso es importante que usted Se anote en el grupo O se agregue, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp Porque ahí es donde yo mando la información Que yo necesito que ustedes sepan Si yo presento algo extra Entonces yo lo mando por ese medio ¿Verdad? Cuando usted se encuentre con alguna pregunta Dentro de la plataforma Usted tiene que traer Apuntar el número de ejercicio Y traerlo a la clase ¿Verdad? Para que lo podamos contestar en vivo Y en directo Just give me one second Entonces no sé si hay alguna pregunta, chicos Antes de que pase la asistencia Solo levanten la manita si es así Perdón que de repente ven Que yo estoy viendo para acá Y de repente ven que veo para acá Pero es que tengo dos monitores En uno los tengo ustedes Y en el otro tengo la clase La plataforma, etc. Entonces that's why You know Both Both times Ok So if there are no questions So let me go ahead And pass the attendance Recuerde Si al principio Pues usted no entró directamente Y me escucha su nombre Yo vuelvo para estar lista al final De ahí usted puede contestar Teacher, y si yo no contesto Y voy a perder mi asistencia No, no funciona así La asistencia es porque Estos videos son auditados ¿Verdad? Por eso es necesario que usted active Las cámaras Porque los videos son auditados Ustedes no notaron Pero dos veces Alguien ingresó ¿Verdad? Observar la clase Y observar si las cámaras Estaban activas Entonces en cualquier momento Ellos entran y salen ¿Verdad? Para revisar que todo está en orden No No, no No quiere decir que usted No va a aparecer en la lista Porque automáticamente Usted sabe la aplicación Guarda los nombres Los asistentes Y los minutos ¿Verdad? El número de minutos Que usted estuvo conectado Así que no No habría ningún problema Pero sí es necesario Que me haga el favor Cuando usted escuche su nombre Cuando pase la asistencia Me diga Present For here Para que podamos Pues tener esa constancia So Alejandro Alberto Puentes Lino Carlos Isaac López Thank you Carlos Isaac López Amaya Present Thank you Carmen Aida Hernández Present Thank you Claudia Lorena Salazar de Zamora Present Thank you Delmis Araceli López Portillo Present Thank you Daisy Concepción Enríquez de Castañeda Present Thank you Dora Elsie Morales Rivas Edgar Antonio Morán Edgar Edith Francisca Flores de Lebron Present Thank you Fernando Antonio Romero Sorto Present Thank you Francisco Samuel Martínez Claros Here Thank you Guadalupe del Carmen Artero de Pérez Hugo Ernesto Flamenco Fuentes Present Present Thank you Y Melda Zahí Janes Vásquez Present Thank you Jacqueline Joana Ortiz Durán Jacqueline Juan Carlos Santos Hernández Present Thank you Lizbeth Celatiel Rodríguez Jarquín Lorena Dinora Rosa Ábalos Present Thank you María Consuelo Hernández Velázquez Maria Jasmín Ábrego Bolaños Present Thank you María Luisa Quillones Ríos Present Thank you Marta Carolina Cerrato Gámez Present Thank you Kimberly Michelle Hernández Enríquez Present Thank you Noel Alvide Escobar Rodríguez Present Thank you Nuria Mercedes Quintana Montano I'm here Thank you Roberto de León Hernández Present Thank you Roxana Beatriz Medrano de Mendoza Present Thank you Sandra Carolina Fuentes de López Present Thank you Walter Dennis Torres Pérez Present Jansi Herminia Moya García Present Thank you Very Much Bueno chicos Por favor no decir Ay no Ya no vengo No No se preocupen La verdad es que Bueno yo los felicito por la decisión que ustedes han tomado De hecho pues hoy en día Me he tomado yo quizás Aquello de ver Ver cómo están las posiciones de trabajo Cómo está la exigencia del idioma inglés Y pues definitivamente que me llevo una sorpresa A veces hasta para una posición Pues que yo digo Pero necesitan inglés Lo están solicitando Entonces Les felicito de verdad Por esa decisión que ustedes han tomado No se rindan La verdad yo sé que Pues Créanme que con este programa Se van a adaptar súper súper Y súper mega rápido Así es al principio Que uno Y qué voy a hacer Y cómo lo voy a hacer Don't worry Para eso estamos nosotros Para darles acompañamiento Porque eso se trata Este programa Darles un acompañamiento Y pues Si usted tiene dudas De la plataforma No duden Traerlas a la clase Porque para eso Son estas clases Para contestar las preguntas Que ustedes tengan De la plataforma Sí Sí es cierto que trabajan De forma independiente Pero cuando ustedes tienen preguntas Nosotros les apoyamos con eso Y pues venimos Y damos la explicación del tema Pero también pues Trato de apoyarles Con material extra Y pues cualquier consulta Que tengan No duden en traerla para acá Porque tal vez no en el chat Porque yo No gusta tener la oportunidad De explicarlo bien No gusta venir y explicarlo Porque yo sé que No solo una persona Tiene la pregunta Probablemente alguien más la tiene Entonces I really like To take advantage Of the time Here in class Entonces It's been a pleasure guys Ha sido un placer conocerles Y pues Vamos a estar viéndonos De aquí Durante 16 clases Ya podemos Tachar la primera La de 16 Así que That's gonna be Four weeks ahead And I know I'm pretty sure That you're going to do A great job ¿Ok? No se nos vaya quedando atrás Cualquier pregunta Pues estamos pendientes ahí Agréguense al chat Y nos vemos El día de mañana Thank you very much For joining Have a good evening Bye bye guys Thank you Bye bye You're welcome Take care Good night Bye 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 Bye